El circo apareció de la nada en el estacionamiento que está detrás del centro comercial. Letreros pintados a mano aparecieron durante la noche como malas hierbas, los cuales mostraban payasos y tigres. El circo más grande de la tierra, solo por una noche. Volantes cubrían las paredes de la escuela y estaban dentro de cada buzón. Dejé marcas de neumáticos debido a lo rápido que Gas y yo nos dirigíamos a la playa. A dondequiera que miraba, había papeles con colores brillantes que se mezclaban con las muertas hojas que giraban en el aire, impresos con el retrato de un hombre de aspecto alegre que usaba un sombrero de copa muy tonto. Mira Sean, esta podría ser tu oportunidad. Gas rió mientras nuestras bicicletas tocaban la arena y comenzábamos a reducir la velocidad. ¿Qué tan bien te salen las volteretas laterales? Pateó un poco de arena en dirección hacia él, lo cual solo hizo que riera más fuerte. Gas siempre se estaba riendo por algo. Esa era una de las razones por las que conectamos tan bien. Nadie más podía soportarlo. Vamos, solo imagina tener que cubrir ese desastre que tienes en tu cabeza con una peluca arcoiris. Las chicas estarán locas por ti. Siguió riendo. Sigue riendo, le dije. Puede que sí lo considere. Para ser honesto, realmente lo estaba considerando. Había estado planeando escapar de casa, y unirse a un circo no sonaba tan mal. En ese entonces yo tenía 16 años. Estaba muy aburrido de vivir en un pequeño pueblo y ansiaba dejar a mis padres. No tenía un plan, pero me motivaban las historias en las que niños se encontraban a solas en la ciudad con una tarjeta de crédito y sentido común. Además, sí podía hacer buenas volteretas laterales. Vaya, de seguro media escuela está aquí. Observó Gas alejándome de mis reflexiones. Seguí su mirada hasta la fiesta que estaba ocurriendo cerca del agua. Él estaba en lo correcto. Incluso con la poca luz que había, pude reconocer muchas caras. Unos cuantos estudiantes de grados más avanzados se acercaron a nosotros. ¿Quiénes son ustedes dos? Preguntó el más grande. Nos volteamos a ver. ¿No nos conocen? Él es Ray Gunn. Apunté a Gas. Es el presidente del club. Y él es Jazz Wipe, vicepresidente del club. Dijo Gas. Lisa nos invitó. Esa era otra razón por la que nos llevábamos tan bien. Desde que nos conocemos siempre hemos jugado a esto. Decir los nombres falsos más tontos que se nos puedan ocurrir cada vez que conocemos a alguien. El que es descubierto primero tiene que comprarle una soda al otro. Lo sé, es estúpido, pero eso me ha conseguido muchas sodas. Nos dejaron pasar sin decir nada y nos mezclamos con la multitud que había en la playa. Me sorprendió la cantidad de personas que hablaban sobre el circo. Incluso los que siempre se la pasaban hablando de pechos, hablaban sobre qué clase de pechos tendría la funambulista. Ya saben, para propósitos de equilibrio. Es algo bastante científico. Gas y yo hicimos más seudónimos, pero la mayoría de la gente estaba muy ebria o se encontraban ocupados con otras cosas que ni siquiera se preocupaban en hablarnos. Cada vez que veíamos a los sujetos de antes, fingíamos que buscábamos a Lisa hasta que se fueran. Supongo que eran los guardias o algo por el estilo. En algún punto terminé perdiendo a gas entre la horda de adolescentes. Entre canción y canción podía escuchar su estúpida risa, lo cual me hacía sentir lástima por la persona que era su próxima víctima. Opté por sentarme en un pedazo de madera mientras veía el agua. Se estaba poniendo muy oscuro, tanto que no noté a las dos chicas que estaban sentadas detrás de mí hasta que hablaron. —¿Cómo te llamas? —dijeron al unísono, asustándome un poco. —Ehm, Nickel Forward —murmuré, sintiéndome impotente entre ellas. Noté inmediatamente que eran gemelas. Largos mechos de cabello negro idéntico, caras pálidas, bastante pálidas, como si usaran pintura para la cara. Mis ojos se fijaron en los tutús con volantes alrededor de su cintura y en las medias con rayas que estaban aferradas a sus piernas. —¿Están en la preparatoria, Garfield? —En realidad, mi hermana y yo somos parte del circo —dijo la de la derecha. —Abrimos mañana en la noche —dijo la de la izquierda. —Oh, cierto, todos están hablando de eso. No hay mucho entretenimiento por aquí. De seguro apesta tener que hacer publicidad, ¿no? Me miraron extrañadas. La de la izquierda habló. —No, nosotras queríamos venir acá. Pensamos que una fiesta sería divertida. Ha pasado mucho tiempo desde que convivimos con personas de nuestra edad. Su hermana la miró e hizo que se callara. La de la derecha terminó de decir. Ella se refiere a que hemos estado muy ocupadas. Es difícil salir seguido, ¿sabes? Pero en serio deberías venir. ¿Cómo dijiste que te llamas? —Ahm… Olvidé mi alias. Típico. Pero antes de rendirme con el nombre, sentí una mano tocar mi hombro. —Este de aquí es el gran Forest Woods. Y no, no tiene ninguna relación con Tiger Woods. Gas rió. —Lamento que hayan tenido que lidiar con él, señoritas. Es algo melancólico, ¿no creen? Se sentó entre la de la izquierda y yo, casi tirándola del asiento. La de la derecha frunció el ceño. Silenciosas acusaciones endurecían sus rasgos. No, no pensaba eso. Sentía cómo me quemaba con la mirada. Sus ojos se veían más grandes que antes. Sentí una gran vergüenza, como cuando tu mamá te atrapa haciendo algo malo. Por un segundo fue exactamente así como me sentí, como un niño pequeño. Estuve a punto de decirles mi verdadero nombre, pero su hermana habló antes que yo. Bueno, fue agradable conocerlos. Espero que vayan mañana al circo. Las vi caminar fuera de la playa hacia la calle principal. Gas rió un poco y luego rió a carcajadas. Usualmente esos sonidos eran medianamente molestos, pero la fiesta estaba terminando y la fogata estaba siendo apagada, y las carcajadas de mi amigo eran más desconcertantes que cualquier otra cosa. Si me hubieran dicho que en las próximas olimpiadas incluirían lucha con tiburones, eso hubiera sido más creíble que lo que mis padres me dijeron a la mañana siguiente durante el desayuno. ¿Has visto el circo que está por el centro comercial, Darryl? Dijo mamá. Sí, los chicos y yo estábamos hablando de eso ayer en el trabajo. Estaba pensando que podríamos ir. Ya saben, como familia, la entrada es gratis. A pesar de que estaba ahí sentado comiendo mi cereal, hablaban como si yo no estuviera. Aclaré mi garganta dos veces. ¿Estás bien, Sean? Ojalá no te estés enfermando. Estoy bien, mamá. ¿Desde cuándo a papá y a ti les interesan los circos? Aunque lo que realmente quería preguntar era, ¿Desde cuándo papá y tú están interesados en algo? Se encogieron de hombros. Se ve divertido. Además, un par de encantadoras chicas nos dieron unos volantes la otra noche. Dijeron que sería muy educativo. Dijo mi madre. Traté de no atragantarme con el cereal. Intenté convencerme de que tal vez estaban yendo de puerta en puerta. No es como que hubieran buscado específicamente mi casa. No era posible. Aún así, no podía quitarme el miedo que se extendía hasta mis dedos y que hacía que la cuchara se sintiera muy pesada. ¿Y ustedes les dijeron algo? Mi papá se burló. No son policías, Sean. Solo les dijimos que nos encantaría ver su show. Tu mamá incluso les dio uno de sus famosos cupcakes. Pero... Sin peros. Vamos a pasar una buena noche en familia y no escaparás de eso. Las luces de la cocina parecían apagarse. Como si fuera una señal, un volante pasó volando por la ventana. Lo miré con el ceño fruncido. En ese punto ya me había decidido en realmente huir de casa. Y si tenía que hacer esto, tal vez podría usarlo a mi favor. Incluso si solo estaban buscando a alguien que limpiara el lugar en el que estaban los elefantes. Volté a ver a mis padres. ¿Puede ir Gas con nosotros? Ellos solo hicieron un sonido, el cual interpreté que era un sí. Después de negociar por varias horas, acordamos que Gas y yo llegaríamos al circo en nuestras bicis y nos reuniríamos con mis padres en las gradas. Sus padres también irían, pero estaban más que contentos de dejar a su hijo con nosotros. Para ser honesto, a veces me siento mal por él, pero a él no parecía importarle. En nuestro camino al circo, le conté sobre las dos chicas y él me contó que le sucedió algo similar. Me sentí aliviado. Sí habían ido de puerta en puerta después de todo. También le conté de mi plan para salir del pueblo, el cual no era realmente un plan. En realidad solo le pediría trabajo al maestro de ceremonias después del show y luego esperaría lo mejor. Gas dijo que mi plan era estúpido e inmediatamente se ofreció a ayudarme. Su trabajo era distraer a mis padres. Era un buen amigo. Cuando llegamos al estacionamiento, estaba lleno de gente. Seguramente todo el pueblo se encontraba ahí. Hojas muertas y volantes eran arrastrados por el viento. El olor a algodón de azúcar y palomitas reemplazaba al oxígeno, mareándome. La carpa se alzaba sobre nosotros. Rayas rojas y blancas convergían en un punto que estaba hasta arriba, con docenas de juegos de carnaval baratos alrededor. Unos cuantos payasos de aspecto sucio patrullaban por los juegos, con juguetes en sus grandes manos con guantes. Intenté imaginarme siendo uno de ellos, lo cual hizo que me sintiera enfermo. Pero aún así estaba decidido. Gas y yo dejamos nuestras bicicletas y nos dirigimos hacia la taquilla. La persona que vendía los boletos asintió, escribió el nombre en un boleto brillante y lo pasó por la ventana. Luego volteó a ver a mi amigo y le dijo, ¿tu verdadero nombre? Gas me miró y luego dijo muy lentamente. Garrison Fields. Teníamos la regla de que si nos descubrían, teníamos que dar nuestros verdaderos nombres. Se suponía que era alguna clase de castigo, como entregar una parte de ti. Pienso mucho en esta regla. Pienso mucho en este momento. Eres un idiota, ¿sabías? Gas me golpeó en el brazo mientras caminábamos hacia la carpa. Eso no cuenta, te tienes que ganar la soda. Yo solo asentí, intentando alejar el aroma de los dulces de carnaval. Nos reunimos con mis padres y el show comenzó rápidamente. Damas y caballeros, bienvenidos al circo más grande de la tierra. Nuestros miembros están contentos de ver sus rostros, pero tengan en cuenta que habrá participación por parte del público. Un grupo de payasos bailó hacia la arena, riendo y haciendo sonar sus pequeñas bocinas de payaso. Supuse que estaban fingiendo ser prisioneros o esclavos o algo así, porque tenían grandes cadenas que ataban sus piernas. Cada vez que el maestro de ceremonias se acercaba, ellos gritaban y se acobardaban, poniéndose uno detrás de otro. Hubo un momento en el que el maestro de ceremonias sacó un látigo y fingió golpearlos. Me estremecí por los sonidos que hacía, pero la audiencia observaba crédulamente. Incluso mis padres reían, golpeando sus muslos. Forcé una risa. Finalmente los payasos se retiraron y fueron reemplazados por bailarinas de ballet. Reconocí a las gemelas, las cuales lideraban a las demás. No todas estaban disfrazadas. La mayoría estaban vestidas con ropa suburbana o como empresarias. El rango de edades iba desde personas muy mayores hasta niñas de primaria. Una mujer mayor tropezó y se estrelló su cara contra el suelo, donde fue pisoteada por sus compañeras. Gaz se inclinó con histeria hacia mí. Me sentí enfermo. Seguí esperando a que se levantara. Ella se veía tan frágil, blanca y marchita. Una de las gemelas la volteó a ver y finalmente se levantó. Se incorporó de nuevo a la danza e intenté reírme por la forma en que sus piernas se doblaron torpemente hacia atrás. Para la mitad del show, estaba reconsiderando mis planes. Vendedoras en minifalda rondaban por los lugares, ofreciendo bocadillos azucarados. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Josh Grant. Una tina de algodón de azúcar fue puesta en mi regazo. Tomé un pedazo, lo puse en mi boca y casi matraganto. Era duro y agrio, pero cuando volteé para quejarme, las vendedoras ya se habían ido. Miré alrededor. Mis padres estaban compartiendo una tina de palomitas, solo que no estaban realmente comiéndolas. En realidad nadie lo hacía. Metían sus manos en los contenedores y llevaban el contenido a sus labios que reían, solo para dejarlos caer desde su boca hacia el piso. Vi a Gaz moler algodón de azúcar con sus dientes, pero no podía dejar de reír, por lo que no podía masticar bien. Mi cabeza se sentía ligera. Miré mi contenedor y luego respiré con dificultad. La golosina rosada había desaparecido y había sido reemplazada por una capa de lodo negro y un montón de hojas. Toqué mis labios con mis dedos y estos se mancharon de negro. Algo anda mal, viejo. Tomé a Gaz de los hombros. Creo que deberíamos irnos. Pero él solo siguió riendo. Ni siquiera me miró. ¡Gaz, vamos! ¡Hablo en serio! Debajo de nosotros, una docena de hombres tragaban fuego. O bueno, lo intentaban. ¡Gaz! Lo empujé fuertemente. Su cráneo hizo un ruido fuerte contra la banca, pero solo siguió riendo como un idiota. Lágrimas caían de su rostro. Sus mejillas estaban rojas y sus dedos blancos. Pero él siguió. Mis padres se encontraban igual. Todos lo estaban. Quería ponerme de pie y gritar. ¡¿Qué es tan gracioso?! Pero sentí algo en el estómago que me impidió hacerlo. El show continuó. Tengo que ser honesto. Realmente era el circo más grande de la tierra. Miles de personas hacían acrobacias y trucos, pero parecía como si no hubieran sido entrenados para eso. No había disfraces y nadie sonreía. El mago lloraba mientras cortaba a una mujer por la mitad, sin ninguna caja. Lo siento. Seguía diciendo. Lo siento. Y el aroma de la sangre se mezcló con el del azúcar y la mantequilla. No podía respirar. No podía seguir viendo eso. Pero un par de payasos se encontraban vigilando cada salida. Por alguna razón sentí que estaba siendo vigilado. Para intentar detener la humedad en mis ojos, metí la mano en la cubeta de hojas y las arrojé a mi boca, dejando que se pegaran en mi barbilla. Reí ante el horror que tenía frente a mí hasta que mis mejillas me dolieron. Me balanceé de adelante hacia atrás en mi asiento e intenté no mirar a mi alrededor. El olor a orina ascendió y noté que el hombre que estaba debajo de mí se había orinado encima, pero no parecía importarle. Finalmente, después de varias horas, el maestro de ceremonias dio un anuncio. Damas y caballeros, es hora de que la audiencia participe. Tomó una caja con boletos brillantes. Cuando tome su ticket, tendrán que bajar. Todo se quedó en silencio. La gente no dejó de reír. Era como si sus voces no tuvieran volumen. Holden Deere, Felicity Chambers, Gabby Days. Observé como unas personas se ponían de pie y se acercaban al centro del escenario con pasos temblorosos. Era como un desfile de niños pequeños o marionetas. David Brown, Daryl Connors, Linda Connors. Mis padres se pusieron de pie. Me arrojé hacia ellos, sosteniéndolos de las piernas como un niño, rogándoles para que no fueran. Unos payasos voltearon a vernos, pero los ignoré. Mamá, papá, por favor, ¿no lo entienden? Algo anda mal con esta gente. Tenemos que irnos a casa ahora. Pero ellos me patearon con una fuerza sobrehumana. Salí volando hasta donde se encontraba Gas. Su cara aún estaba contorsionada en una risa silenciosa. Garrison Fields. No, por favor, no. No puedes ir. Le grité en el oído. Juro que me miró por una fracción de segundo. Nunca olvidaré el dolor en sus ojos. El miedo. Y luego se tambaleó hacia la arena. Todos lo hicieron. Josh Grant. Me puse de pie. Por un momento pude ver todo en cámara lenta. Vi cómo mi familia marchaba hacia el escenario. Una de las gemelas le dio a mi papá una nariz de payaso. La otra le estaba enseñando a bailar a mi madre. Noté que varias parejas de gemelas hacían lo mismo con el resto de la multitud. Varias parejas de las mismas gemelas. Una le dio a Gas un bastón de fuego. El maestro de ceremonias me sonrió y luego frunció el ceño cuando vio que me quedé de pie sin moverme. Sus ojos se veían muy grandes. ¡Ese no es mi nombre! Grité a todo pulmón. Luego agaché la cabeza y corrí. Corrí entre los lugares, a través de las cortinas rojas y blancas que se sentían secas y ásperas contra mi piel. Y hacia el estacionamiento, donde subí a mi bicicleta y me dirigí hacia la calle principal, gritando y llorando, tratando de recordar cómo respirar. Esperé el resto de la noche a que llegaran mis padres. Pero por supuesto, fue inútil. Esperaba escuchar el sonido de autos o de voces familiares. Todo fue inútil. Montones de volantes se pegaron contra la ventana. ¡Sólo por una noche! Grité para romper el silencio. El circo más grande de la Tierra A la mañana siguiente pedale hacia el centro comercial, sin saber qué esperar. El lugar estaba desierto. No había carpa, ni juegos, ni taquilla. Solo filas de autos estacionados y bicicletas. Una delgada capa de hojas cubría el piso donde había estado la carpa de circo. Me quedé de pie ahí por un largo tiempo, incapaz de comprender la amarga ironía de todo eso. Había planeado unirme al circo, pero en lugar de eso, fueron todos los demás los que terminaron uniéndose. Darme cuenta de eso hizo que mis rodillas se debilitaran. Una salvaje e histérica risa salió de mis labios. No, no, no. Caí al piso temblando. Esto no está pasando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando el lugar en el que se habían llevado a toda la gente del pueblo. No sé cuánto tiempo esperé por alguna señal de vida, y no sé cuándo las risas se convirtieron en sollozos. No sé cuánto tiempo me quedé.